bienvenidos a eslavia hola les habla davritz y bienvenidos a eslavia nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos hoy 23 de febrero del 2024 tenemos en boletín eslavia las fuerzas armadas de rusia toman bajo control la ciudad clave de abdievka las fuerzas rusas han tomado el control de la estratégica ciudad de abdievka en donbass tras expulsar a las tropas ucranianas de esta localidad clave el ministro ruso de defensa sergey choigú ha informado en el kremlin al presidente y el comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas de rusia vladimir putin de la completa toma bajo su control por el grupo de tropas centro de la ciudad de abdievka en la república popular de donetsk que representa un poderoso nudo defensivo de las fuerzas ucranianas reza el comunicado del organismo militar ruso se precisa que en un área de 31,75 kilómetros cuadrados ha sido liberada de las tropas ucranianas cuyas bajas en los combates por abdievka superaron los 1500 militares en las últimas 24 horas bajo el fuego continuo de las fuerzas rusas sólo algunas formaciones dispersas de combatientes ucranianos consiguieron abandonar abdievka a toda prisa dejando atrás sus armas y equipos militares se indica en el comunicado actualmente se están tomando medidas para despejar definitivamente la ciudad de combatientes y bloquear a las unidades ucranianas que se han refugiado en la planta de coque de abdievka el ministerio precisó que la liberación de la ciudad permite alejar a la línea del frente de donetsk haciéndola significativamente más segura frente a los ataques terroristas del régimen criminal de kiev tras escuchar el informe de shoigu el presidente felicitó a los militares rusos por el éxito conseguido según afirmó el portavoz del kremlin dimitri peskov una excelente noticia se está desmoronando la madriguera nazi en la siguiente noticia tenemos las fuerzas armadas rusas liberan la planta de abdievka y provocan más de mil bajas en las tropas de ucrania durante la última jornada el ejército ruso liberó por completo la fábrica de coque de abdievka y mejoró sus posiciones en la línea del frente de donetsk informaron desde el ministerio de defensa de rusia además las fuerzas armadas rusas aceptaron golpes contra los equipos militares y las unidades de las tropas de ucrania en 138 zonas agregaron la defensa antiaérea rusa derribó 96 trones ucranianos así como dos proyectiles de lanzacohetes múltiple imars en varias zonas de la operación en las regiones de harkov de la república popular de lugan de la república popular de donetsk y la región de gerson además las tropas rusas lograron destruir un sistema de defensa antiaérea de fabricación francesa es inevitable la caída y el derrumbamiento del régimen nazi y con ella los guerreristas genocidas de la otan en la siguiente noticia tenemos el ejército ruso libera la localidad de poveda en donetsk las fuerzas rusas liberaron el poblado de poveda en la línea de operaciones de donetsk y eliminaron a más de 400 militares ucranianos en las pasadas 24 horas informó el ministerio de defensa de rusia en la línea de donetsk el grupo ruso de tropas sur liberó la localidad de poveda y asaltó a las unidades de la 92 brigada de asalto la 79 brigada de asalto aéreo y la 46 brigada aeromóvil de las fuerzas armadas ucranianas en las regiones de los poblados de novomikhailovka y krasnogorovka de la región de donetsk detalló el organismo militar ruso en su parte diario poco a poco es inevitable el derrumbe de los nazis en la siguiente noticia tenemos putin sobre abdievka las tropas ucranianas huyeron literalmente el presidente de rusia vladimir putin en una reunión con el ministerio de defensa ha abordado este martes la liberación por las fuerzas armadas de rusia de la ciudad de abdievka en donbass putin ha especificado que el pasado domingo el coronel general andrey mordbyshev comandante de las tropas del grupo centro que llevaron a cabo la liberación de abdievka le informó de que el 17 de febrero a las 6 7 horas de la mañana el enemigo empezó una retirada caótica de esta localidad y para las 11 de la mañana se había convertido en una huida caótica para esa hora según entiendo el liderazgo de las fuerzas armadas de ucrania dio la orden de retirada de sus fuerzas armadas cuando ya estaban en movimiento y abandonando esa localidad esto se hizo por razones políticas para encubrir el movimiento y darle apariencia de una retirada organizada ha añadido el mandatario ruso vemos y sabemos que esto no es así que en realidad fue una huida en el sentido literal de la palabra sostuvo putin en pocas palabras como quien dice huyeron como cobardes en la siguiente noticia tenemos putin el conflicto ucraniano es una cuestión de vida o muerte para rusia el conflicto ucraniano es una cuestión de vida o muerte para rusia afirmó el presidente ruso vladimir putin en una entrevista con el periodista pavel sarubin publicada este domingo sigue siendo importante para nosotros y para nuestros oyentes en el extranjero entender el curso de nuestros pensamientos nuestro estado de ánimo y lo sensible e importante que es para nuestro país todo lo que está sucediendo en la dirección ucraniana declaró al ser preguntado sobre una breve reseña histórica sobre rusia y ucrania que dio durante la reciente entrevista con el periodista estadounidense tucker carson según putin para occidente el conflicto ucraniano es el mejoramiento de su posición táctica y para nosotros es el destino una cuestión de vida o muerte clarito como el agua en la siguiente noticia tenemos rusia ha resistido maduro señala que moscú está derrotando a occidente en el campo militar el presidente venezolano nicolás maduro aseguró el lunes 19 de febrero que rusia está derrotando a occidente en el ámbito militar refiriéndose al conflicto con ucrania ellos fueron conformando este escenario de guerra contra rusia rusia ha resistido hoy rusia es más fuerte a nivel económico hoy rusia ha ganado la guerra en el campo militar está derrotando a todo occidente en el campo militar detalló el mandatario en con maduro más transmitido por el canal estatal venezolana de televisión maduro hizo este comentario en referencia a la lectura de un titular en el cual se reseñó lo siguiente rusia está lista para la paz el que tenga ojos que vea simple y sencillo en la siguiente noticia tenemos la brov señala que rusia apoya la descolonización en el mundo en la actualidad 17 territorios permanecen en dependencia colonial que las metrópolis no van a liberar a pesar de las exigencias de las resoluciones correspondientes de la onu declaró el ministro ruso de asuntos exteriores sergey labrov agregando que rusia es partidaria de completar la descolonización moscú en un esfuerzo conjunto con sus socios propone desarrollar enfoques comunes de la mayoría mundial para comprender el neocolonialismo así como completar el trabajo iniciado por la urs en la onu sobre la descolonización destacó sergey labrov en el foro de partidarios de lucha contra las prácticas modernas del neocolonialismo y por la libertad de las naciones sin pepitas en la lengua este mundo ya no tolera más el colonialismo ni el neocolonialismo ni como se llame colonialismo chao colonialismo en la siguiente noticia tenemos ecuador cancela su decisión de entregar armamento ruso a eeuu el presidente de ecuador daniel noboa canceló su decisión de entregar armamento ruso a eeuu le dijo a sputnik el embajador de rusia en el país sudamericano vladimir sprinchan tras una conversación con el mandatario este viernes 16 de febrero la parte ecuatoriana confirmó que el país dado su estatus neutral y su membresía permanente en la onu no puede permitirse verse arrastrado en un conflicto por ninguna de las partes involucradas dijo el diplomático el embajador respondió sí cuando se le cuestionó si esto significa que el país sudamericano no suministrará el armamento ruso a eeuu sprinchan detalló que el anuncio oficial se realizará a principios de la próxima semana en pocas palabras le advirtieron que por ahí no rusia no está jugando carrito en la siguiente noticia tenemos la oms el segundo hospital más grande de gaza deja de funcionar tras una semana de asedio el hospital nacer el segundo más grande de la franja de gaza ubicado en la ciudad de yan yunis ha dejado de funcionar tras una semana de asedio israelí declaró el domingo el director general de la organización mundial de la salud tanto ayer como anteayer el equipo de la oms no se le permitió ingresar al hospital para evaluar las condiciones de los pacientes y las necesidades médicas críticas a pesar de llegar al complejo hospitalario para entregar combustible junto con sus socios escribió el alto funcionario en sus redes sociales hasta cuándo va a tener que sufrir el pueblo palestino si que haya un castigo para estos sionistas es increíble en la siguiente noticia tenemos se refería al gobierno genocida no al pueblo judío janja da silva reacciona a la medida de israel contra lula la primera dama de brasil rosángela da silva conocida como janja dijo este lunes sentirse orgullosa de su marido el presidente luis ignacio lula da silva después de que israel lo declarase persona no grata por comparar las muertes de palestinos en la franja de gaza con el holocausto estoy orgullosa de mi marido que desde el inicio de este conflicto en la franja de gaza ha defendido la paz y especialmente el derecho a la vida de las mujeres y los niños que son la mayoría de las víctimas el discurso se refería al gobierno genocida y no al pueblo judío seamos honestos en nuestros análisis aseveró clarito como el agua los genocidas son los sionistas en la siguiente noticia tenemos rusia incluye a la primera ministra de estonia en la lista de personas buscadas el ministerio del interior ruso ha incluido a la primera ministra de estonia caja calas en la lista de personas buscadas según muestra la base de datos de la agencia el sitio web del organismo dice que se busca a caja calas en virtud de un artículo del código penal mientras el ministerio del interior ruso también tiene en su portal una ficha del secretario de estado estonio taimar peterkop las fuerzas del orden declararon que se ha abierto un caso contra calas y peterkop por destrucción y daños a monumentos de los soldados soviéticos estas personas son responsables de decisiones que en realidad suponen un abuso de la memoria histórica y son personas que emprenden acciones hostiles tanto hacia la memoria histórica como hacia nuestro país explicó el portavoz del kremlin dimitri peskov citado por interfax la vocera del ministerio de asuntos exteriores de rusia maría zahároba también se pronunció al respecto afirmando que es sólo el comienzo la gente debe rendir cuentas por sus crímenes contra la memoria de los que liberaron el mundo del nazismo y del fascismo clarito como el agua cualquiera que intente tergiversar la historia está condenado al fracaso en la siguiente noticia tenemos venezuela suspende oficina técnica del alto comisionado de la onu para derechos humanos el gobierno venezolano suspendió la oficina técnica de asesoría del alto comisionado de las naciones unidas para derechos humanos en caracas por considerar que el organismo tiene una actitud abusiva sobre los asuntos internos de este país y pidió al personal abandonar el país en las siguientes 72 horas la república bolivariana de venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de la asesoría del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifique públicamente ante la comunidad su actitud colonialista abusiva y violadora de la carta de las naciones unidas destacó el canciller iván gil en declaraciones a periodistas sin pepitas en la lengua fuera de aquí en la siguiente noticia tenemos arrancan en rusia los primeros juegos del futuro de la historia la inauguración de los primeros juegos del futuro de la historia tiene lugar este 21 de febrero en la ciudad rusa de kazán el torneo internacional en el que se combina el ciberdeporte con las disciplinas clásicas se celebrará hasta el 3 de marzo con representantes de 107 países el presidente de rusia vladimir putin asistió a la inauguración del evento junto a sus homólogos de kazajistán belarus kirguistán uzbekistán y tayikistán sin discriminación ni dobles estándares de acuerdo con el mandatario ruso los juegos del futuro están libres de la coyuntura política discriminación y dobles estándares subrayó que los principales principios fundamentales del deporte son la solidaridad de los países y los pueblos del mundo la igualdad de todos los deportistas y una competición justa y sin concesiones además señaló que un torneo internacional en formato digital es una historia única para la época contemporánea del deporte y esta historia comienza ahora mismo aquí en rusia una excelente noticia un nuevo mundo está naciendo más justo más igual y más equitativo con esto llegamos al final de este capítulo de bienvenidos a slavia espero verlos la próxima semana chaito y